Reseñas de Google. Cómo verlas, contestarlas y gestionarlas. Los usuarios de Internet pueden añadir su experiencia de compra a través de las reseñas de Google. Estas reseñas son una parte importante de la reputación online de una empresa, ya que influyen en la toma de decisiones de otros usuarios. Además, afectan a la visibilidad y a la confianza de la marca. Para visualizar las reseñas de tu negocio en Google, comienza iniciando sesión en tu cuenta de Google. Luego, selecciona tu establecimiento en el perfil de Empresas de Google. Ve a la sección de Reseñas y analízalas mediante las herramientas de filtrado. Además, responde directamente a las reseñas desde la plataforma de Google. Para realizar una gestión más efectiva, establece rutinas de monitorización y respuesta. Al contestar a las reseñas en Google, interactúas con los clientes y ayudas a incrementar la reputación de tu marca en Internet. Asegúrate que las respuestas sean adecuadas y responde a cada comentario con empatía. Personaliza las respuestas con un tono amigable y auténtico, evitando las respuestas automatizadas. Haz que los clientes sientan que están interactuando con personas reales. En las reseñas positivas, expresa tu agradecimiento, destacando los aspectos elogiados por el cliente. Cuando te enfrentas a situaciones complicadas, como quejas o malentendidos, hay que abordarlas con sensibilidad. Muestra empatía hacia las preocupaciones del cliente y ofrece soluciones que vayan más allá de la resolución básica del problema. Mejora tu reputación online respondiendo a las reseñas de Google. ARSIS, la tecnología cercana.